Y esto es la obsesión de los temblores Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñamos, se van Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor, volvemos a encontrarnos Para contarnos Si vos te vas Y la obsesión va Así, así La obsesión de los em-em-em-emba Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Si no la mueves, se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves, se te va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y tarzana ya en la cena También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves, se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves, se te va a poner malita Eso A bailar Y otra vez Cumbia Desde la Ciudad de México La obsesión Que disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, buen consejo Un viaje en barco, velero Aunque no llegues primero Un caballito, un caballito cerrado Mira en tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Y goza Y goza esta cumbia Con la obsesión De los M Una playa, un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba Una conversación amena Un romance que ha nacido Que me roba los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima Una lágrima, un momento Que sea todo un sentimiento Una música muy bella Un perfume, una estrella Mira, mira alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La obsesión de los M Oye